Estamos nosotros frente a el RINTE 28, una guarnición del ejército, en el cual en horas de la mañana de hoy se ha dado a conocer una noticia realmente alarmante. Se habla de que un efectivo, un capitán, que se desempeña en el área de personal, en esta unidad militar se habría quitado la vida. Hasta el momento, ya avanzada la mañana, no hay información oficial, no nos han permitido ingresar al interior de la unidad militar, nos han dicho que en el momento que se considere oportuno, que las autoridades lo consideren así, va a haber algún parte hacia los medios de comunicación, pero esta es la situación en el regimiento de infantería de Montes 28 en la ciudad de Tartagal.